VAMOS VAMOS COMPAÑEROS, MADRE MIA COMO VOY LO QUE SUBA VAMOS 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 EH, ME CAGO EN EL WIKI TU Vaya hater, te quedas ahi por el karma tu Me hagas algo Mira que hijo de puta Que hijo de puta Me saco para hacer algo Que haces normal ¿Hago de que idiota? Puto gordo ¿Que? Se me pega la faltosidad Joder hijo Que tienes la mano mas ágil tu Tu si que tienes ágil Guardate Si guardate la mano ¿Pero donde va el WIKI? Ostia ¿Pero primero? ¿Que leches habia hecho tu? El tonto El tonto Como hay las minas tu Soy el peado exponedor de minas de la historia Cuidado WIKI Cuidado 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 Tonto que eres mas tonto que Oye que hay dos agujeros esto que es A ver que es una diana tu Que cojones tio Es una diana tio Yo he entrado eh Yo he explotado A ver es una diana o no ves esto No lo se Es como el juego este El tipico juego este de meter bolas En los recreativos Eso pero con coches Hola tu una diana Ahora llega el galego tu No ha llegado No ha llegado ¿Habéis pasado o no? No porque me va a matar el tonto este Madre mía como voy a untar tu Esperate que luego me quedare atascado yo sabes Voy a bajar por aqui por el teleférico Tio Mi conducción creo que es sobrehumana eh Tio que no llego Tienes que estudiarlo Son puestos son cabinas de teléfono tio Si Voy a intentar no explotar mis minas tu Que pesado es el Ay El wiki tu ¿Habéis pasado ya eso o no? No 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 yo todavia no Como puede ser tu estas ahi los dos Burlado el wiki tu Me cago en el galgo tu Media hora aqui conduciendo para nada Mira reaparezco ahi en cristo Donde cristo puso huevo tu Yo no entro tampoco eh No Yo entro a la primera no se como tu El wiki subiendolo hasta el El wiki subiendolo hasta el Iban forever lleva una vuelta mas que tu me pone tu Si me pone ahorita bien Eh no entro no entro no entro me voy Ay no por favor Por favor no Tengo que reiniciar tio Pues tu chungo pelodilla eh Yo no se como lo he dicho la primera vez eh Jodido esto eh yo tampoco Hombre si sales pa'l lado wiki yo creo que no Mira es que sales pa'l lado ¿Sabes por que? Por ponerme una puta mina tu Que eres el wiki que risa tu Que eres el forever que risa Que risa tu Igual no has puesto la mina Yo no he puesto ninguna mina tu Pero si te he oido que has dicho voy a cogerlo por el lateral derecho Me cago en todo tio No de nada Quien se lo pase que lo diga porfa Yo no me lo he pasado tu Y yo? No entro aqui al agujerejo Es jodido eh Me voy a ir un poco pa'l izquierda Porque siempre me voy pa'l derecha tu Vale 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 Ya le he pillado el truco Ahí va el galgo tu Ya veras que risa Iván Que gracioso Te has colado forever? Si 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 me he colado Me cago en todo lo que le menea al galgo tu Mira que antes no he usado el salto Porque no lo he visto sabes? Hijo puta No lo he cogido ni una vez tu Buena wiki Es una maquina Es algo que te has comido tu Hoy otra Y otra mas Ay se la lleva toda Ya puedo pasar por el centro Pero wiki que tienes que ir por la izquierda Que ya lo se pero que no o no Que me paso y no llego Me paso o no llego Vale Vale eso ya otra vez Vale ya puedo ir por el centro tranquilamente no? Todas las minas te las has comido ya Yo ya no tengo mas Si Ah por ahí todavía queda una eh Tienes una? Pues pa'l wiki Eh mierda la he explotado tio Buena Iván Acá hay otra Pero esas no son mías ya Joder puta el wiki eh Que? El wiki fredo tu Tienes una barrera Que me lo paso a la primera eh Ojo al dato Para la proxima eh Esa mina de ahí para la proxima Ojo ojo que me lo paso a la primera Ojo 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 que puto crack chaval Que puto crack chaval a la primera Vamos Señor Que me ahora ha puesto la tipica mina Ah pues no Madre mía y con voltereta incluida llega a la meta Si señor Que me ha quedado a mi tres vueltas todavía Madre mía Que velochita eh Madre mía No me ha quedado dos vueltas todavía eh Flippa tres vueltas A ver A ti algo que te queda una no? A mi una Te queda esta Vale quiero ver un nf del wiki eh Pero de eso De eso es intenso Si desde aqui Desde Valencia Tete Tu algo que te sale Ya vas es que lo estoy conduciendo con los pies Si Mira a que lo coja la primera tu Va echándose para el lado ahi para no pillar ninguna mina tu Yo no la cojo tio Wiki ha puesto una aqui fijo Uff Te va un poco para la derecha yo creo Si Mira míralo míralo Uff He caido tu Tonto Me da como pone minas por ahi de 4 y de 2 Mira míralo Que hace? Si no llego Ah si Hijo puta Vamos que quiero un nf Mira mira algo tu Ehhh Que haces uno no? Nooo Que malo eres tio Que puto malo tio Me he quedado una vuelta ya le no Se pasa con troll Trololo Trololo Yo creo que no hace nf ya eh Si falla una vez no hace nf No los cojones Los cojones que no Pues me saca un minuto y medio tu Uff 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 Le veo al agua tu En serio? Si Me cago en su puta Madre mía tu Que margarita Mira el wiki viene detras ya eh? Si Pero no me queda todavía tu Ya hay un poquito mas pa la izquierda Lo gordo que es tu le veo Por ahi por ahi Bueno si por ahi atrás creo No Si esto está hecho Al agua otra vez Me cago al agua tu Al agua otra vez Y se cae al agua tu No lo puedo eh? Tonto Que te ganan wiki tu Tonto Mira mira ya lo llevas detras eh? Mira como de cirarse 4 Km tu Jajaja Ya me he echado el veras asi Jajaja Al agua Al agua tu No me lo puedo creer, tú, te va a ganar el wiki, ¿eh? Hombre, ya ves ¿Cómo te puedes caer al agua? Que no me he caído nunca al agua, tío Se me ha caído tres veces ya Mira, mira, el wiki ha entrado, pero se va al agua ¡Al agua también! ¡Al agua, maldente! Mira, mira, algo tú como espina al coche Yo voy perfecto, al agua ¡Oh, my God! ¡Madre de Dios! ¡No se lo cree ni él, tú! ¡Muy bonito! No sé, yo no me... Me cago en la puta Yo no ¿Dónde estás? ¡Al NF! ¡Al NF! ¿Qué hace? ¡Fíjate! ¡Míralo, tú! ¡Se ha quedado! Hace un puto tamagotche ahí, tú ¡Me he caído! Mira, mira, algo tú, que no se llega a la meta ¡No quiero llegar a la meta, tío! ¡HOLA! ¡Y te reventa! Ese es que eres un parguelita, tú ¡Me gana, tú! Eres un parguelita, debería ganarte La verdad es que... Parguelita ¡HOLA! ¡Míralo, tú! ¿Pero dónde está? ¡Está detrás, que ya ha llegado! ¡Mírale cómo cae, tú! ¡Como una morsa! ¡Míralo, que ha caído bien, tú! ¡Algo, poquito! ¡Una morsa! Mira, como no quieres hacerle el NF, ¿eh? ¡Deja que no lo haga tú, eh! ¡Si no, se verá el NF! ¡Míralo, míralo, tú! ¡No, qué hostia, eh! ¡Mirales que han muerto! ¡Tú, alegordo! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete!